Hola a todos, hoy toca ordenar del más fácil al más difícil los jefes de QPA, eso si son contar el DLC que no haré en otro vídeo porque quiero más visitas, ahora si empezamos, el más fácil es Gopile Grande, este es el más fácil ya que sus dos primeras fases son completamente iguales y la 3 es muy fácil, continuamos con la banda raíz, pongo a esta por encima de la anterior solo porque sus fases son bastante diferentes y se te puede complicar más, seguimos con Flowey, este posiblemente sea difícil, pero una vez lo repites te das cuenta que es muy sencillo el siguiente es Ribidi y Croas, estos son muy sencillos pero si que se te puede complicar en la última fase seguimos con Sally esta Gplay esta aunque sea de la isla 3 no impone mucho y encima es fácil continuamos con Gilda, está siendo la batalla de avión más fácil, pero se te puede complicar en momentos pero sin duda el jefe más difícil de la isla 1 continuamos con Werner Berman, este jefe es más fácil de lo que parece pero como todos los jefes son difíciles seguimos con la varonesa Bombón, esta si es algo complicado al principio con sus 4 fases completamente diferentes, eso si cuando practicas mucho es fácil continuamos con Bali, este es el segundo jefe de avión más fácil, sus fases son algo complicadas pero es más fácil que los demás ahora es el turno de Capitán Barbasalada, este jefe la verdad es más fácil de lo que parece y no creo que tardes mucho en pasarlo pero es un gran desafío seguimos con la reinita abejita, esta está en este puesto por la dificultad de su escenario continuamos con Becpy el payaso, este a ti te puede parecer más fácil de lo que parece pero a mi me costó bastante seguimos con Eugenio el grande, este es uno de los jefes más difíciles de avión, pero se queda atrás continuamos con Calamaria, este jefe da bastante guerra pero no es tan difícil cuando le pillas el truco seguimos con Fósforo sombrío, este aunque mucho opinen que sea el más difícil no lo es, para mi es más sencillo de lo que dicen ahora le toca al rey dado y sus 10 fases, claramente no tienes por qué jugar las 10 pero aunque tenga muchas no es tan difícil cuando las conoces continuamos con el diablo, este aunque sea el jefe final no es tan difícil como parece, siendo bastante complicado pero no tanto ahora es el turno de un jefe en el que tuve muchas dudas porque tarde mucho más en pasarlo que el primer puesto, exacto el tren fantasma, si fuera por mi lo pondría en primer lugar pero me van a decir de todo como lo haga así que se queda así y en primer lugar claramente tenemos al jefe más difícil de avión, que no preguntéis como pero fue el que menos me costó pasar pero eso si es muy difícil claramente estamos hablando de Dr. Cal, este jefe aparte de que lo dice mucha gente que es el más difícil tienen algo de razón ya que su última fase es de las fases más difíciles de todo el juego gracias por ver y recuerda suscribirte, aparte un saludo a esto si no os preocupéis que el siguiente vídeo va a ser de FNAF un saludo gracias圣 yo y y y Gracias.